Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Suspendidos quedaron todos los vuelos desde Haití a Nicaragua, país que se ha convertido en un trampolín para todos los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. El gobierno de Haití canceló este lunes 30 de octubre todos los vuelos hacia Nicaragua, nación que ha estado siendo usada como puente por migrantes haitianos en su deseo de llegar a Estados Unidos. Un reportero del Miami Herald contó más de mil pasajeros en un estacionamiento desbordado frente a la terminal de salida del aeropuerto en Puerto Príncipe, esperando ser llamados para abordar vuelos. Gracias a esos vuelos, el régimen de Daniel Ortega estaría percibiendo millonarias ganancias y además le serviría a modo de ataque contra el que llama imperialismo yanqui. Si bien no se reveló la razón de la suspensión, es probable que el mal clima haya sido la causa. En tanto, las decenas de vuelos hacia Managua le estarían generando al régimen ingresos mayores a los 6.3 millones de dólares desde agosto, cifra en la que solo se ubican los vuelos procedentes de Haití. Tormenta tropical Pilar provocará torrenciales aguaceros durante tres días en el Pacífico de Nicaragua y resto de Centroamérica. 25 años después del paso del MITS, uno de los huracanes más mortíferos en la historia moderna y que dejó cerca de 10.000 muertos en Centroamérica, expertos advierten que la región está marcada por crisis superpuestas que agravan la desigualdad y la pobreza, haciéndola más vulnerable a eventos climáticos extremos. En alusión a ello, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anunció que la tormenta tropical Pilar producirá fuertes lluvias sobre el Pacífico de Nicaragua de este lunes 30 de octubre hasta el próximo miércoles. Por su parte, el SINAPRED ya alertó a la población nicaragüense sobre estas lluvias, indicando que en las zonas afectadas se debe de conservar la calma y seguir las instrucciones de las autoridades. En Centroamérica viven alrededor de 50 millones de personas, muchas de ellas en condiciones de pobreza, y es la dinámica social lo que hace más vulnerable a la región, es decir, poblaciones ubicadas en zonas inundables, en laderas de montaña o volcanes y en zonas de alto riesgo, que suelen ser escenarios de grandes tragedias. Mientras otras zonas de baja presión está una probabilidad en los próximos 7 días de desarrollo ciclónico de un 20%. Tenemos siempre un sistema anticiclón que está generándose sobre el Golfo de México y el Golfo de Honduras y parte de Cuba. Estas son las imágenes que tenemos de la tormenta tropical Pilar, como también de la otra depresión tropical que van circulando sobre la zona del Pacífico. Este pilar estará desplazándose siempre como una tormenta tropical durante los próximos días y siempre se mantiene la alerta sobre el territorio de Nicaragua y de El Salvador de alguna lluvia ligera moderada que estará como tipo temporal afectando nuestro territorio. Mientras tanto, tenemos las formaciones de estos dos sistemas de baja presión que tienen un posible desarrollo ciclónico en estos momentos de un 10 a un 20%, el que está cerca de las antiguas menores de un 10%, pero se espera que aumente a un 50% para los próximos 7 días cerca de las costas del Caribe Central de Nicaragua y de Honduras. Las condiciones de estos eventos deben de estarse monitoreando permanentemente. Mientras tanto, tenemos aquí el mapa sinótico donde nos indica que tenemos el sistema de baja presión, la tormenta tropical pilar que va hacia el noroeste y las condiciones de lluvia son que en estos momentos estamos presentando lluvia en la zona de noroccidente, parte de la zona sur de Honduras, Golfo de Fonseca, Costa del Salvador, que está generándose condiciones de lluvia debido a este evento de la tormenta tropical pilar. Mientras que las temperaturas mínimas al amanecer estuvieron bien bajas, de 21 a 24, región central 19 a 24, región del Triángulo Minero 20 a 23, Caribe de 22 a 24. En relación a lo que tenemos en el Pacífico, temperaturas máximas de 25 a 27, bien bajas debido a este sistema de la tormenta tropical pilar en la región central de 20 a 28, mientras que en el Triángulo Minero de 27 a 30 y el Caribe de 29 a 31. Las velocidades de viento se mantienen siempre entre 17 a 35 kilómetros por hora. Pacífico, región central de 19 a 31 y en la región del Caribe de 14 a 26 kilómetros por hora. Los troles andinistas y su cultura de terror de estado aprobado por Ortega Murillo están en su pleno apogeo a la información en Nicaragua. El renacer de las granjas de troles orteguistas es evidente y pese a que fueron eliminadas por Facebook y Twitter en el 2021, están al pie de guerra y ese resurgimiento revela que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incluye y usa esta amplia red de páginas, grupos y usuarios dentro de su estrategia de propaganda, desinformación y odio en las redes sociales. Se maneja que antes de la explosión social en el 2018 no le daban importancia a los troles, pero ahora meten las operaciones coordinadas y la desinformación dentro de toda la estrategia analógica y digital. Sin embargo, expertos en redes sociales aconsejan a los medios de comunicación documentar sus reportajes periodísticos en sus operaciones, ya que eso puede incidir en que haya nuevos desmantelamientos y demostrarle a la población lo que sucede. El presidente electo en Guatemala asegura que en Nicaragua estamos viendo la construcción de una dictadura pura y dura. Contundente fue el mensaje del mandatario de Guatemala, Bernardo Arevalo, al calificar como una dictadura pura y dura al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y en rechazar a la vez la política del régimen de represión sistemática contra la población crítica u opositora. Arevalo expresó que en su gobierno serán claros con que no aprueban las políticas represivas que están ejerciendo en Nicaragua. Nosotros hemos sido muy claros alrededor de nuestra posición sobre estos temas. En el caso de Nicaragua, todavía como partido político en el Congreso de la República, nosotros no fueron apoyadas, pero pedimos resoluciones en rechazo y no tenemos ningún problema en denunciar a los gobiernos que están siguiendo derivas autoritarias. Seremos prácticos en el marco de la política internacional, en la forma como conducimos nuestras relaciones, pero para nosotros es muy claro que un sistema internacional basado en instituciones democráticas y en la protección de los derechos humanos es fundamental para nuestra propia supervivencia como Estado democrático y en consecuencia estaremos trabajando en ese sentido a nivel internacional. ¿Considera entonces que entiendo a Nicaragua una dictadura? ¿Nicaragua? Sin ninguna duda. Yo no es la primera vez que te lo digo. Presidente, buenas noches. Álvaro Navarro de Nicaragua. Soy periodista. Usted ha hablado sobre Daniel Ortega, que es evidentemente una dictadura descarada, pero se lo va a tener que encontrar probablemente en instancias como el SICA y el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué posición va a adoptar ahí? Mire, uno de los principios de la coexistencia en el sistema internacional es tener un marco de reglas mínimas para desarrollar y trabajar ciertos intereses que al final siguen existiendo en común independientemente del signo que se tiene. Si no, no tendríamos un marco normativo internacional, etc. Nosotros lo que tenemos claro es que en donde estemos, en las posiciones y en los espacios donde nos encontremos, vamos a hacer claro que nosotros no aprobamos las políticas represivas que están ejerciendo y que en ese marco vamos a seguir trabajando sin necesariamente estar de acuerdo en un sistema internacional en donde es necesario que los estados, a pesar de esas distinciones, colaboren razonablemente. Más de mil nicaragüenses en Costa Rica esperan ser reubicados en Estados Unidos bajo el programa Movilidad Segura que beneficia directamente a los migrantes. Unos 3.200 nicaragüenses y venezolanos han aplicado al programa Movilidad Segura para su reasentamiento en Estados Unidos y otros países como España, según informe de la subsecretaria de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos. Costa Rica es una de las naciones donde funciona el programa, al cual pueden aplicar nicaragüenses y venezolanos, sin importar su condición migratoria, quienes deseen participar en dicho programa deben visitar el sitio movilidadsegura.org y llenar un formulario en línea sin costo alguno. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!